Hola que tal amigas y amigos de Verdes Vida, hoy les traigo un nuevo video, en el video de hoy les voy a mostrar todas las partes que conforma el bulbo para que ustedes se den una idea y más que nada les ayude esta información en caso de que tengan algún hongo, plaga o bacteria que les esté dañando alguna de estas partes les voy a ir comentando como es que se llama cada parte y para que le ayuda y para que le sirve o funciona al bulbo y bueno antes de comenzar con el video ya saben me ayudaría mucho dándole like al video, compartiéndolo y si son nuevas o nuevos en el canal y quieren saber más de este tipo de plantas me ayudarían mucho suscribiéndose al canal y más que nada activando las notificaciones para que youtube las avise cada que subamos un nuevo video y bueno sin más que decir vamos a comenzar, vamos a ir comenzando por hacia abajo, de abajo hacia arriba nos vamos a ir vamos a ir comenzando con las raíces, estas son las raíces y funcionan y sirven para absorber nutrientes solamente para eso y también para respirar obviamente el bulbo, ahora nos vamos hacia arriba que viene siendo esto déjenme hacerle un zoom, esto que tenemos por aquí viene siendo el platillo basal o plato basal para que le sirve el plato basal, el plato basal es muy importante obviamente también para el bulbo ya que le ayuda a sostener todas las capas o yemas y también le ayuda a que pueda enraizar, en este caso podemos ver aquí que está el plato basal y aquí tiene una raíz esta es una raíz que está por salir o estaba por salir y bueno vámonos un poquito más para arriba y lo que tenemos por aquí al lado es un hijuelo los hijuelos como pueden darse cuenta salen del lado del plato basal este es un hijuelo que estaba a punto de salir o está a punto de salir ahora vámonos para aquí y lo que tenemos para acá bueno obviamente este bulbo pues es un bulbo bebé, este nos ayuda para reproducir la planta ahora vámonos de este lado, lo que tenemos por aquí vienen siendo las capas o yemas que vienen siendo todas estas, recuerden estas son capas o yemas estas las capas o yemas nos ayudan mucho para recibir los nutrientes que le aporta el sol o más que nada para que pueda hacer la fotosíntesis de una manera correcta nos vamos más para adentro, bueno más para arriba mejor lo que tenemos por aquí viene siendo lo que viene siendo la túnica todo esto es la túnica la túnica nos ayuda a dividir de donde acaban las hojas todo cuando hacemos un corte de hojas o una poda de hojas nos va a quedar siempre el corte o la orilla de la túnica que esta es la túnica la túnica lo que nos ayuda es a quitar o dividir la parte seca o dañada del bulbo para que no se nos siga pudriendo o dañando esto que podemos ver esta línea como de color negra o café que se puede ver aquí esto es a causa de una floración de que floreó, cortamos la vara floral y lo que queda es esto ahora vamos más adentro lo que tenemos por aquí es el péndulo floral o vástago de donde viene la floración si nuestro bulbo es un bulbo pequeño no va a tener esto quiero mostrarles ahorita un bulbo pequeño quiero que se den cuenta no tiene para nada aquí en medio debería de tener lo que viene siendo el péndulo o vástago es un péndulo floral o vástago así se le conoce mucho y vean la diferencia si nosotros mandamos a dormir un bulbo pequeño es obvio que no nos va a florecer para nada porque no nos ha tenido el péndulo floral o el vástago en este caso quiero mostrarles como es que se ve el vástago o el péndulo floral que vienen siendo estos y esto pues obviamente de aquí viene y ya saca la vara floral la vara floral para que nos sirve nos sirve para que nos dé semillas y para que nos regale su hermosa floración más que nada y recuerden no deben de mandar a dormir bulbos pequeñitos o bulbos hijuelos porque vean no tienen la capacidad para florear ahora les voy a hacer un zoom para que se den cuenta y bueno ahora nos vamos más hacia arriba y vamos a utilizar ahora sí que este bulbo pequeño de referencia ya que este bulbo no tiene nada de hojas estas son las hojas estas hojas también nos ayudan mucho al bulbo aquí nos ayuda a que ocurra de manera correcta y a regular la fotosíntesis de la planta si nosotros la tenemos en un lugar donde no le pegue mucho solo a nuestro bulbo lo que va a pasar es que pues no va a tener una fuerza en las raíces de hecho vamos a poder jalar las raíces y se nos van a despegar sin ninguna complicación parece que nos ayuda mucho a que la tengamos en pleno sol o en sol directo bueno amigas y amigos quiero comentarles si quiero enseñarles esto vean nada más lo que me acabo de encontrar hoy en la mañana recuerden que estos bulboos tiene aproximadamente dos meses que los puse a dormir especialmente este tiene dos meses y vean nada más la sorpresa que me dio estaba revisando ahorita que estaba haciendo el video y vean ya nos va a botar botón floral así que les voy a hacer un video de cómo sembrarlos ya que estén así o ya les vaya a empezar a botar el botón floral como pueden darse cuenta este no es una hoja este que tenemos por acá lo voy a marcar este ya es un botón floral o sea que es momento de sembrarla esta es una estas son dos hojitas como pueden darse cuenta aquí vean estas si son hojitas pero vean nada más recuerden que este bulbo es bulbo pequeño yo no les mentí en el video es un bulbo de una variedad pequeña comparación a este vean este es un bulbo grande es un bulbo holandés pequeña aún está pequeño este pero vean este mucha gente me había comentado que no que este era un hijuelo que no iba a florecer y vean nada más para que se den cuenta que ya no les miento aquí en el canal en el video esto si quieres se lo podemos quitar bueno ya les haré el video mejor para que sepan cómo es que deben de tratarlo y más que nada cómo es que lo deben de sembrar ya que estén así y ya les vaya a venir el botón floral ahorita es momento de sembrarlo ahora mismo ya que tiene el botón floral y aquí ya tiene un hijuelo vean nada más un hijuelo por aquí y este que no se le veía vean voy a malzarle un poquito la yema vean este es un hijuelo ahí se lo vamos a dejar obviamente no tenemos que quitárselo ahorita pero vean nada más que bendecidos estamos que ya nos está regalando el botón floral a los dos meses de haberlo mandado a dormir así que yo les sugiero que si no les florece mándenlo a dormir es la única opción que les recomiendo para sus plantas bulbosas y bueno amigas y amigos hasta aquí el video pues lo vamos a hacer ¡Gracias!